Para ir finalizando este bloque económico, ahora les comento que la industria de textil y confección espera crecer este 2021 un 7%. Sin embargo, si se compara esa cifra de proyección con respecto al año 2019, ellos estarían decreciendo. Más detalles en el siguiente reporte que les hemos elaborado. La industria de textil y confección de Nicaragua seguirá registrando este año 2021 un crecimiento inferior a lo alcanzado entre 2019 y 2020, donde los ingresos por concepto de exportaciones superaron los 1.700 millones de dólares. A pesar de ese escenario, Din García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria de Textil y Confección, explicó que el sector empezará este 2021 a mostrar leves signos de recuperación. Lograr una cifra de 1.500 millones de dólares es un signo de recuperación del sector. Leve, pero es un signo de recuperación, que es lo que nosotros estamos apostando para este año 2020. O sea, no vamos a lograr la cifra del 2019. Sería demasiado optimista y creo que un poco irrealístico. Lograr la cifra de 1.788 millones de dólares. En términos reales, las empresas de textil y confección bajo el régimen general de Zona Francas, al cierre del año proyectan un crecimiento del 7% si comparan las ventas de 1.396 millones de dólares en 2020 contra los 1.500 millones de dólares que esperan alcanzar. Como va a significar un crecimiento con respecto al año 2020, entonces más bien el empleo va a crecer un poco. Porque recuérdese, tuvimos una merma de empleo en el año 2020. Se está recuperando en estos momentos con ciertos proyectos de inversión y ciertas ampliaciones de plantas existentes que se están llevando a cabo en el año 2021, que iniciaron en el año 2020. Por efecto de la pandemia del coronavirus, en 2020 la industria decreció 21.9% a falta de demanda de su mayor comprador, los Estados Unidos, quien sometió a su población a confinamiento obligatorio, mientras las empresas tuvieron que suspender operaciones temporalmente. El sector de textil y confección está conformado por 70 empresas que emplean 65.000 personas.